¡Apa No secura cartana ya, Pa No secura cartana ya! ¡Apa No secura cartana ya, Pa No secura cartana ya! Si no, aúro lista yo ¡atina! Sí, hermanos y hermanos, ¡venen When's a los piedras! ¡Apanos ya cura cartanaya! 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 Cuando dicen a mí, me hace un nombre Si lo dice, el ministro de la Danza Cristo, Cristo Rey, Manoshi para Cristo Desde Cuentas Chapurí, Cuarta Izquierda Eso, maldito del ritmo para Cristo Manitos arriba, las manos arriba y todos Las manos arriba y todos Seguimos lanzando, seguimos Seguimos lanzando para Cristo Si, si, si A paz, a paz, a paz, a paz, a paz A paz, 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 a ¡Apasia pambis por irisaya! ¡Apasia pambis por irisaya! Así es hermanos, hermanos Ya sumarme, Resume Que me equ separated Que me quEZana, que me qu cui salva Poderoso, Gesù Cristo Poderoso, victorioso, maravilloso Si, si, si Si se danza Si se lava el pueblo cuando es chie Si se danza Si se lava el pueblo cuando es chie Este fin de chavere Manito se arriba, para en triste Manos arriba Manos arriba Manos arriba Si, si, si Si, 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 si Gracias, gracias ¿Cuánto dicen Amén, hermanos, hermanos? ¡Sí!